Pues no sé si este sea mexicano. Para usted, Santos Martínez de la Garza. Un delincuente buscado por la policía de Los Ángeles. Un momentito, por favor. Tengo que hablar urgentemente contigo, María. Con permiso. Dije que le iba a levantar un acta por acoso. ¿Qué no entendió? No, no, no. Esto no es ningún acoso, María. Vengo con todas las de la ley. Aquí está el actuario con la orden de desalojo. Señora, debido a la constante morosidad en los pagos y a las faltas en el cumplimiento de los acuerdos establecidos en su contrato, deben desalojar este inmueble no más de 24 horas, por favor. ¿Pero qué? Si son mexicanos, no hay problema. Los dejamos pasar. ¡Claro que son los mexicanos! Eso es lo que dicen muchos centroamericanos. Pues no sé si este sea mexicano. Para usted, Santos Martínez de la Garza. Un delincuente buscado por la policía de Los Ángeles. Le dio muchos problemas a los del otro lado. Pero ahora se va a ir derechito a la cárcel a esperar su extradición. ¡Vámonos, vámonos! Claro que no, no, no. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser. Ustedes están equivocados. No me obligue a llamar a la policía, María. Los quiero fuera de mi propiedad en menos de 24 horas. ¿Entendió? ¡Épale, épale! ¡Épale, épale! No leal se la voz a mi chiquita. Y mientras sean peras o sean manzanas, esta sigue siendo su casa. Así que el que se larga es usted. Órale. ¿Y cómo va, señor? Porque en esta casa las mujeres no están solas. Oigan, señores, el acta... ¡El acta puede ser misa! Dijeron 24 horas, ¿no? Así que no los quiero ver antes de eso. Órale. Ahuecándole la... No, no, pero un momento. La gente no nos puede echarle mi propiedad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oigan, no empuje. ¡No empuje! Órale para afuera. Vea, chiquita, no te preocupes. Todo va a estar bien. ¿Y ahora qué quiere? Que conste que le dejé la orden de Zalopo. Gracias. Sí. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. ¡A la marca! ¡37, 37! ¡Apá, acá, acá, acá! Bueno, todo salió perfecto. Sí se la creyó. Perfecto. Entonces, aquí tiene lo que acordamos. Ahora me toca a mí hacer el resto. Muy bien. Hasta luego y... suerte. Suerte. Los inteligentes no la necesitamos. ¿Cómo hay gente imbécil? Este tal Braulio no sabe que acaba de cometer un delito muy grave. La vecindad será mía. Vamos a ver si María sigue negándose a que esté cerca de ella. Hijo. Papá. Hijo. ¿Cómo está mi madre? Mal, Santos. Muy mal. No podemos cruzar por el río. Tenemos que hacerlo por Agrita. No, no. Te van a detener de inmediato. ¿Podemos esperar a que baje la corriente? Perdón, papá. Él es Salvador. Gracias a él pude llegar sano y salvo. Muchas gracias, joven. Pues no hay tiempo que perder. Vámonos. Vámonos. El último deseo de tu madre es verte. Y eso está por encima de todos mis principios. Vamos. No, no. Él viene con nosotros. Santos, esto no es posible. Bastante nos arriesgamos contigo. No hay problema, Santos. Aquí queda quien jala por su... No, 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 papá. Yo le debo la vida a Salvador. Está bien. Suben. Pero antes tenemos que hacer un plan. ¿Un plan? Tranquilízate, mami, mamita. No te hace nada bien ponerte así. Es que... Me angustia pensar que... Que tu hermano no pueda pasar. Leía de tu papá es una... Una locura. Lo hace por ti, mami. Porque te ama. Y... Y si lo detiene. Y si no vuelve a ver a tu hermano. Tranquila, mami, mamita. Ten fe. Todo va a salir bien. ¿Sabes qué quiero? Quiero platicarte sobre Michael. ¿Cómo está? Muy bien. Pero me dijo algo que me desconcertó. Por fin te declaró su amor, ¿verdad? ¿Tú lo sabías? Claro, mija. El día que Bruno te pidió tu mano, yo lo encontré llorando. Estaban en la cocina y... ¿Y fue ahí donde me lo dijo? Es que... Me pidió ser el padre de mi hijo. Me pidió que le diera una oportunidad. ¿Y tú qué le contestaste, mija? Nada, mamá. Está muy confundida. Muy confundida. Mamita. No, despierta. Estamos contigo, mami. Te queremos con todo nuestro corazón. Mamita. Mamita preciosa. Ya vas a ver que vas a estar bien, ¿eh? Y yo te encomendé con mi virgen bonita y le pedí mucho, mucho por las cuatro para que nos mantenga unidas y con salud toda la vida. Y así va a ser, mamá. Mamita. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! Qué bonito soy Qué bonito soy